El Gobierno Nacional, a través de la coordinación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se ha desplegado en todo el territorio ecuatoriano, llevando beneficios de créditos de desarrollo humano, bono de protección familiar y kits de alimentos en medio de la emergencia sanitaria que vive el país. Israel Briones, coordinador Zonal 4 del MIES, manifestó que el aporte de los CACs municipales ha sido fundamental en esta pandemia. Alrededor de 115.000 bonos de protección familiar por la emergencia se han entregado en toda la provincia de Manaví y de Santo Domingo, que corresponden a la zona 4, más de 31.000 usuarios beneficiarios de las diferentes modalidades con inversiones considerables de millones de dólares, para que de un otro modo, durante toda esta emergencia, antes y continuaremos después, se sientan protegidos por este Ministerio, por este Gobierno. Hemos creado la red pública más grande de la historia del Ecuador, fortaleciendo este gran tejido social importante dentro de nuestra ciudadanía. Por otra parte, Luis Alberto Arteaga, presidente del Colegio de Periodistas de Manaví, dio a conocer que mediante articulación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se ha beneficiado a personal de diferentes medios de comunicación en distintos cantones de la provincia de Manaví. Bueno, estamos coordinando conjuntamente con Ricardo Arteaga, que es coordinador de Gobierno, también con la gente del MIES, para llegar donde los periodistas, camarógrafos, utileros, que trabajan en los medios de comunicación y que han sido afectados también con esta pandemia. Entonces, estamos llegando con esta ayuda social a cada uno de los hogares de los compañeros de la prensa Manaví. Así mismo, Briones hizo mención de su compromiso durante los próximos 60 días de estado de sección que dispuso el Gobierno Nacional. Nuestros técnicos altamente capacitados a nivel nacional y lo que corresponde a la zona 4 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, técnicos en adultos mayores, capacitados, psicólogos, trabajadores sociales, compañeros técnicos en las diferentes áreas de desarrollo infantil, que asisten mediante teleasistencia, videollamadas o llamadas a los diferentes usuarios. Y continuaremos así durante los 60 días que ha acretado el señor presidente y continuaremos así durante todo el año y los posteriores años, brindando la asistencia a este gran importante tejido social. Informó para Últimas Noticias, José Cusme.